Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. Bueno, lo que voy a hacer es cortarme un flequillo. Ya tengo un vídeo, ¿vale? Del flequillo enladeado. Me lo voy a hacer también enladeado y lo voy a despuntar un poquito. La otra vez me lo hice enmojado porque a mí el flequillo me gusta cortármelo enmojado y después me lo seco, le doy la formita que quiero y ya me lo repaso. Bueno, antes de darle la forma me lo repaso. Entonces, hoy lo voy a hacer en seco. Primero de todo, me cojo la partición de flequillo que yo quiero. Sea la cantidad, si quiero más cantidad, menos cantidad. Esto lo podéis hacer también con un peine de púa. Yo más o menos me voy a coger eso y el resto me lo voy a recoger para que no me moleste. Voy a utilizar unas tijeras profesionales y un peine que me he confundido, he cogido el de púa en lugar del de corte. El de corte sería, pues, así, ¿vale? Me lo voy a cortar hacia ese lado. Entonces, quiero que vaya más corto de aquí y más largo de este lado. Me lo peino, me lo peino hacia el lado contrario. Voy a cortar. Me lo peino, me lo peino hacia el lado contrario. Me peino el trazo que me falta, lo inclino y lo corto. Me cojo este trocito que se me ha quedado ahí un pico. Lo inclinado. Lo inclino ahí. Lo corto. Lo corto. Y lo corto. ¿Vale? Ahora veis que queda de más corto a más largo. Como me he dejado mucha cantidad lo que voy a hacer es despuntármelo un poquito, ¿vale? veis que se queda más entonces lo que hago es cojo un hechón lo peino hacia arriba y le corto el piquito que me falta se ve peinado hacia arriba y le corto ahí para que se quede más despuntado hago lo mismo con todo cojo un hechón levanto hacia arriba y corto cojo un hechón levanto hacia arriba podéis coger más cantidad o menos cantidad y lo corto cojo un hechón lo levanto y lo corto en recto ese trocito como tampoco tiene mucho pues me lo dejaría y luego ya queda acoplárnoslo y ese sería el resultado final yo me he cogido bastante cantidad pero os podéis coger menos o lo podéis hacer más cortito de aquí y más como más os guste de hecho de aquí voy a hacerlo un poquito más cortito incluso con la longitud que me he hecho podríamos llevarlo también un poquito hacia hacia adelante ¿vale? nos lo podríamos colocar de lado o hacia adelante y si quisiéramos menos nos hubiéramos cogido menos pelo esto iría hacia atrás nos quedaría un poquito más vaciado ¿vale? menos cantidad de de pelo bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis me lo dejáis en el canal os espero en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver